Ajá Ey Yorker Reviviendo las idas y vueltas De tu casa a la mía sin tener en cuenta Que nuestros suspiros se hacían notar Sin que nadie se era cuenta Así yo lo sentía, siquiera viceversa Si, yendo en auto, en bicicleta Los motivos no se cuentan No puedo respirar Vamos para el mar Ya no puedo hablar De tanta soledad Este es un juego perverso Quebrando el tiempo sin remedio Es un laberinto escondido Que me lleva un amor prohibido Ciclo de nadie Capricho que se hunde en una tarde Intento descifrarte y no encuentro la clave Lejos de vos pero viviendo en vos Quemando mi alma al desnudarme sin más razón Me volví frágil, torpe, lento, sordo y también ciego Cuando tus besos que al tocarme desarmaban mi universo No puedo respirar Vamos para el mar Ya no puedo hablar De tanta soledad De tanta soledad ¿Qué más yo haré con este anhelo que parece eterno? Mi mente nula y mi boca actúa Y mi corazón solo escucha Quería leer tu mente Hacerlo lentamente Hacerlo lentamente y ver los deseos que emergen ¿Qué haré con este anhelo que parece eterno? Mi mente nula y mi boca actúa Y mi corazón solo escucha Solo escucha No puedo respirar No puedo respirar Vamos para el mar Ya no puedo hablar De tanta soledad De tanta soledad Y ahí no puedo activar Descubrir De tella De o De ta Te Gracias por ver el video.